Miles de personas participaron en el desfile anual de Halloween de Nueva York, en el que destacaron tanto los disfraces alusivos a las Catrinas y al Día de Muertos de México, como aquellos relacionados al candidato presidencial Donald Trump. Considerado por sus organizadores como la mayor celebración pública de Halloween en el mundo, reunió a los contingentes, que además se hicieron acompañar de carros alegóricos y más de 40 músicos o bandas musicales que conferían un ambiente festivo al recorrido. Quizá más que en años anteriores, fue visible la presencia de disfraces inspirados en la tradición mexicana del Día de Muertos. Muchos combinaron ambas tendencias, Trumps con alusiones a México, así como al muro y los inmigrantes, que han sido temas constantes de la campaña presidencial del republicano. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, Notimex.